Lo que sí me acuerdo es la entrevista a Kispe, el hombre estaba en un sauna, ¿te acuerdas que te dije? Pero si te das cuenta, has sido el único. Sí, no, era un tema de él. No, le habías puesto un foco en la nuca. ¿Es el mismo que tiene eso al costado? No, no, sudaba hablando. Y estás en casaca, y eso que no hace tanto tiempo. Él sudaba hablando, sudaba hablando. Ah, era un tema de nervios de él, de repente. Sí, bien tímido, bien tímido. Pero los nervios que no tiene en la cancha los tiene él, ¿no? Es que es verdad, hay gente que, por ejemplo, yo soy nervioso. Antes del partido me da la tos, me da unos nervios, algunos se meten al baño, ¿no? La ansiedad. La ansiedad. Eso me pasa a mí. ¿Ah, sí? Sí, ño. Que te vas y te... Y vas con tu pañito, vas con tu pañito. A la vez. Sí, sí. ¿Pero qué? Cuando tienes un programa importante, una entrevista. No, no, algo, no sé. A mí me suban las manos. Escúchame, todos tenemos algo, ¿sabes? Te subo las manos, yo como que como poco, pero en la cancha ya es como Kispe. Kispe parece que el tipo... Que opción. Con Kuto estábamos hablando. ¿Adentro se ve tan bueno como desde afuera? ¿Sabes a quién me hace acordar? El 2011 a... El 2012 a Neymar. Cuando jugó la Copa contra nosotros, ¿te acuerdas? Que Neymar era en la quinto. Pero estaba en Santos. Estaba en Santos. Nosotros campeonamos 2011 y clasificamos a la Libertadores. Nos toca Santos y Neymar. Oye, weón. Que el Kuto se lo levantó a Neymar, pero le sacó la recontra. Si no lo llevó a agarrar, pero agárralo. Pero ponte, esa habilidad de salir de la marca, de en medio segundo, salir, campetear, esa se la estoy viendo bastante en vivo, ¿no? En vivo es distinto, ¿no? Claro. En vivo es distinto. Y además tipo que se mete en problemas, ¿no? O sea... No la suelta, no la suelta. No busca los pies. Broder, pero qué lindo un jugador que arriesgue tanto, ¿sabes? Este jugo también era así. Claro. También era así. Tú cuando ves las piernas, te metes ahí y sales. Hay otros que no, que prefieren el toquecito al costado, que ya me tiene harto ese toquecito al costado, hermano. Oye, ver, eso es lo que yo... Yo justo hablaba con Horacio hace tiempo. Puta, hay muchos jugadores que están jugando enganche o una mezcla de ocho, ¿no? Porque ya el enganche como que acá en Perú no se está usando mucho. Ahora es más ocho, sí. Más ocho. Pero lateralizan demasiado. O sea, parece que tuvieran miedo meter ese pase filtrado. Las puñaladas, ¿no? Las puñaladas, perdón. Que en el tiempo, puta, Rinaldo lo hacía muy bien. O por último, crearte el espacio y te dale a largo. O hacer los cambios así, este... Puta, las pelotas en profundidad, ya no lo hacen. O sea, lateralizan y todo es por fuera, por fuera. Pero, tío, algo depende mucho del técnico. Es lo que entrenas. Si el entrenador te dice no la pierdas y no la pierdes y te grita no la pierdas, no la pierdes, ¿tú qué haces? Depende a qué jugador seas también, ¿no? Claro, si eres rebelde y vas para adelante. Si no tienes, no tienes. Hay entrenadores que no les gusta jugar, eso sí. Porque dicen, oye, está yendo en contra de lo que yo... Cachito Ramírez, por ejemplo. A Cachito... No quiero mencionar técnico, pero tenía muchos problemas con él porque iba para adelante y Cachito se metía al... Lo que hemos hablado exactamente. Y no, el técnico quería que tocara un costado, qué sé, y Cachito, y aparte con el humor que tiene Cachito... Carácter. Hay que entenderlo, ¿no? Yo lo entendía. Es bien amigo mío, lo entiendo. Se tuvo un café y amarga el café, creo. No, Cachito, sí, sí. Pero bueno, jugó hasta los 39 años, ¿no? Carácter, jugó en Corinthians. Corinthians, campeón de libertadores. Yo también siento que esa posición, con esa edad, ya ves las cosas distintas también, ¿no? Cuando eres más chibóler, eres más arriesgado, vas para adelante y con 35 para arriba ya es tocuyo... Como que ves más todo en cámara lenta, ¿no? Ves todo en cámara lenta quizás, de repente. Sí, sí. O sea, como que tranquilidad, o sea, pim, 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 pim. Hoy hay mucho apuro también en esa posición, pues. La gente, pues, claro, ya hasta que todo también se ha vuelto, puta, que yo veo a los chibolos que huelan, weón, que puta que te... Yo estaba en, eso ha sido que en el 2017, no, más, 2020. ¿Comerción, no? No, no, en Alianza Universidad. ¿Con el Diamante? Claro, el Diamante llegó después. Ah, ya al final. La pretemporada, que era pandemia, todavía estábamos en Guadalupe haciendo la pretemporada y llegó este chibolo, este, Cabero. Ah, el lateral izquierdo. Sebastián, pues. Oye, man, en una yo tengo la pelota y sentí que, puta, que me había chocado con un camión, weón. Y yo lo había metido en el cuerpo. Oye, me removió hasta las ideas, weón. Oye, qué fuerte, chico. Tenía 18 años, weón, ese tiempo. Físicamente. También los representantes ahora también te exigen. Te jodí, ¿no? Ponte, hay esta agencia, la chilena, argentina, 22, que los tiene a todos en el club árabe, tienen un lugar para entrenamiento y va Miguez, va San Elato, van un montón de jugadores. Van a chambear lo que no chambean. Exacto, van a complementar y se arman, pues, ¿no? Yo creo que es bueno hasta cierto punto. El arquero no necesita tanto eso, ¿no? Sí, pero más piernas, más piernas que arriba, es lo que creo yo, ¿no? Las piernas las tienes que tener este modelito, el modelito revista.